Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo de este diciembre loco aquí de un vídeo diario con el tío Macapeta Hoy vamos a hablar sobre los inciensos, la argomaterapia y demás La argomaterapia que es una forma de hacer terapias en las que los vapores, los humos y demás pues bueno, nos pueden tratar una u otra dolencia, al menos ayudar en cierta manera Esto se ha utilizado ya digo desde la antigüedad, por ejemplo en el oriente, China, Japón, la India y demás se utilizaba desde donde vienen estos inciensos, lo que conocemos como incienso que en realidad el incienso es la resina de un árbol o de algunos árboles, ya digo según en qué zona se le utilizaba uno u otro más Al igual en las Américas, un abrazo, pues aparece el copal que es prácticamente lo mismo ya digo según qué plantas, en qué zona se utilizaba una cosa u otra Ya digo que hoy en día se conoce más o menos como la argomaterapia se puede consumir estas terapias, se pueden hacer de distintas formas pero lo principal es obtener esa esencia, ese incienso y vamos a ver hoy cómo obtener esos inciensos fácilmente luego los vamos a poder utilizar, bueno, para hacer velas que ya sabéis que en el canal hay un vídeo donde hacer velas totalmente naturales y ecológicas donde doy también algunos apuntillos sobre estos temas las velas las podéis consumir, bueno, con un incensario luego a ver si hago también un vídeo sobre, si hago algún cacharrillo como algo para eso, hacer que esas esencias si no queréis velas porque las velas que os muestro son totalmente ecológicas con cera de abeja y la cera de abeja incluso es eso también terapéutica al arder esos vapores, por decirlo de alguna manera bueno, ya digo, no me lío más con eso, vamos al tema el tema está en conseguir siempre mi primera opción para obtener cualquier esencia es alcohol de 100 grados puro de 100 grados porque de que se evapora, desaparece totalmente simplemente, simplemente quedan las esencias que tú querías sacar luego pues hay distintos disolventes unos mejores que otros mi opción, si es para esto, para aromaterapia quizá cualquier alcohol pueda valer, incluso por ejemplo el alcohol de la farmacia pues lo podéis utilizar también porque aunque tiene un 4% de eso, de tóxicos y demás pues al final como es eso volatilizado no creo que nos perjudique mucho bueno, ese 4% pero ya digo, contra más puro sea el disolvente etileno como lo que queréis utilizar pero que eso que deje los mínimos restos tóxicos posibles y demás incluso cualquier alcohol como el bosca también lo podéis utilizar ya digo que lo principal es bueno, coger cualquier planta de las que voy a mencionar y muchas otras que hay que sean las que queréis tratar y secarlas para obtener las esencias lo ideal es secarlas porque si no, bueno incluso puede hacer ciertas reacciones muchas plantas al meterlas en alcohol digamos, frescas y demás, lo ideal es secarlas como por ejemplo tenéis aquí la amapola como por ejemplo tenéis aquí cáscara de naranja se pone la planta en un bote de cristal si no tenéis de cristal y os podéis apañar con otra cosa pues lo ideal es un bote de cristal con tapa metéis la planta lo llenáis bien de planta si lo queréis apretar un poquito de la planta que queráis y a continuación vertéis el alcohol y lo llenáis hasta arriba el tema está en bueno tenerlo ahí digamos un mesecito siempre macerando en alcohol si queréis pegarle siempre mi eso lo que yo hago la costumbre mi gusto es siempre pegarle un par de horas procuro hacerlo siempre de que está la prima la estufa encendida lo tengo ahí unas horas encima que tiene buena temperatura pero no excesiva calor con un poquito el bote que no esté eso apretado del todo se vaya a escapar muy poquito porque eso le queda muy poquito pero para que no eso para que no reviente con la calor o pueda reventar lo tenéis una hora en caliente y ya digo y luego pues lo dejáis que se enfríe de que se enfríe ya lo tapáis bien y lo ponéis en un sitio eso fresco y seco y oscuro y a esperar un mesecito al menos esas esencias o sea ese alcohol va a coger todas las esencias de la planta que le pongamos después de ese mes colamos y estrujamos bien con un colador ese caldo con esa esencia lo estrujamos bien incluso con un trapo eso con un sabéis que hay trapos para bueno estrujar bien una planta de esas cualquier planta con eso para que eso suelte bien la sustancia la esencia lo vaciamos en un recipiente que sea procurar que sea por ejemplo como un en tazones que sean así redonditos que no tengan digamos muchos rincones para luego apurar se va a dar mejor lo dejáis en un sitio ventilado preferentemente que no le dé el sol pero bueno a la sombrita y bien ventilado y esperar a que ese alcohol se evapore ese disolvente que lo hayáis puesto una vez se evapore del todo va a quedar abajo como eso como una crema la mayoría de las veces va a ser una una eso como si fuera pasta de dientes pero más pegajosa y casi siempre va a ser oscura pero bueno depende también un poco de las plantas ya tenemos ahí el incienso la esencia eso es la esencia de cualquier planta ya digo se cae cualquier planta la ponéis luego la opción de calentarlo viene bien que es por lo que lo hago porque con ciertas plantas hay muchas plantas que necesitan una temperatura digamos para activar algunos componentes y demás entonces es una forma de llevar ese paso ya hecho por si acaso y no le viene mal tampoco porque ya digo ese calentón del alcohol le hace extraer esas horas un poquito mejor la esencia ya digo que ya tendríamos la esencia para bueno estos vídeos que estamos haciendo de ya sabéis para meditar para iniciación a los viajes astrales el mundo bueno todo este mundillo que ya iremos viendo pues vamos a a ver unas pocas plantas que nos van a venir bien para ese ambiente por decirlo de alguna manera por ejemplo la lavanda esta es la lavanda la manzanilla a ver que no tengo los tengo los botes aquí la tenéis lavanda la manzanilla naranja y mandarina en realidad en realidad si esta es las cáscaras estas son de mandarina no son de naranja lo he sacado y estas plantas por ejemplo nos van a ayudar a relajarnos hay muchas plantas también que podemos utilizar como la melisa la albahaca os muestro aquí unas poquitas para eso para mejorar ese ambiente de relajación incluso si le queréis dar un puntito más de eso al ambiente un puntito más de eso de relajación que sea el ambiente mucho más penetrante en esa relajación la digo para intentar hacer bueno unos poquitos viajes astrales a nuestra manera o la forma de entender lo que que vayamos exponiendo para meditación y demás pues bueno por ejemplo eso la amapola la amapola vulgar sabéis que hablo de la amapola esta roja que se cría en cualquier parte en el campo esa amapola en los sembrados de cereales bueno antes más hoy en día ya pues menos ya digo para para hacer el ambiente un poco más penetrante el jengibre o el anís estas plantas nos van a ayudar a eso a tranquilizarnos a concentrarnos nos van a ayudar para meditar nos van a ayudar si las queremos usar en lugar de eso por ejemplo para dormir para si estamos en bueno un poquito con unos poquitos nervios un poquito de estrés un poquito de todos estos temas nos van a ayudar tanto así como si las utilizamos en un baño por ejemplo para utilizarlas en el baño os recomendaría que simplemente con el alcohol guardéis un frasquito con ese alcohol si queréis utilizar para este tema por ejemplo bosca que no va a dejar el color que tiene si tiene por ejemplo el alcohol de la farmacia de 96 grados y demás pues le echáis un chorroncito si os bañáis en una bañera o algo y queréis echarle un chorroncito de esencia pues le echáis un chorroncito y con ese chorroncito pues el agua va a tomar ese aroma ya sabéis que al igual que las plantas se nutren por las hojas nosotros también nos nutrimos por la piel todo es está conectado muchachos ya digo que esta esencia que como veis es fácil de hacer y hay muchas plantas disponibles ya digo que en el canal hay muchas plantas de las que hablo también incluso los que bueno ya sabéis consumáis la prima y queráis hacerlo con la prima es exactamente el mismo sistema ya digo que lo podéis consumir por ejemplo yendo al al vídeo que tengo luego si me acuerdo a ver si pongo aquí el enlace y si no bueno siempre al final de los vídeos pongo la lista de reproducción más representativa por ejemplo en estos vídeos de autosuficiencia pues pongo esa lista de reproducción de autosuficiencia que tiene casi 200 vídeos ahí está como hacer velas totalmente naturales y ecológicas ya digo con cera de abeja bueno doy ahí unas explicaciones también un poquito todo este tema y ya digo pues en principio ese esa esencia la podéis gastar para esas velas luego a ver si bueno os muestro por ahí o hago algún inventillo para que veáis otra forma de eso de incendiar los inciensos por decirlo de alguna manera y bueno muchachos yo creo que ya no nos vamos a liar más hemos visto aquí algunas plantas ya digo hay muchas plantas relajantes podríamos utilizar la fumaria podríamos utilizar la albahaca podríamos utilizar la melisa muchas plantas que son relajantes pues en la aromaterapia cada planta relajante pues nos va a ayudar también que ponemos una planta que es especialmente buena para la piel pues algo le dejará también esa esencia ese baño que os hagáis relajante ya sabéis muchachos que en el canal hay muchísimos trucos tutoriales remedios caseros naturales formas de cultivo totalmente ecológicas y naturales trucos de todo tipo en esa lista de reproducción de eso autosuficiencia ahora se llama mi profesor de la naturaleza sabéis que le voy cambiando eso los nombres a la lista de reproducción y a los vídeos yo que sé es una cosa una manía una costumbre que como un hobby bueno muchachos creo que ya no me voy a liar más como siempre os digo ya hemos echado un ratillo se acercan las navidades seguimos con estos con este diciembre loco de un vídeo diario y como siempre os cuento pues eso que somos uno que soy otro tú ¿cuál? 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 El doctor